Valle Verde es una serie web de YouTube Argentina que, como Petscop, es una obra que nos presenta un videojuego de PlayStation 1 inexistente. La narrativa principal nos lleva de la mano de Aluvium, un joven que en el Parque Ecológico de la Plata encuentra un metraje misterioso. Es así como el videojuego de Valle Verde se nos presenta como metraje encontrado en el formato de VHS. La estética de Valle Verde se inspira profundamente en los videojuegos de Airbound y Animal Crossing. En la introducción se nos ilustra una aldea donde viven varios personajes, pero rápidamente se deja claro que el alcalde Foxo domina de manera despótica. Conforme progresa el juego, vemos imágenes religiosas y en un cambio de escenario repentino, podemos ver representaciones de sangre y violencia. El género se vuelve de horror. Las referencias a la religión y los lugares tenebrosos nos transportan a lo que parece ser un juego completamente diferente. El giro de la narrativa se devela cuando nos percatamos de que varios de los personajes dentro del juego son niños de verdad atrapados dentro de Valle Verde. El videojuego es en realidad un experimento relacionado a la conciencia y la transportación de la mente a los medios digitales. Es aquí donde contrastan las dos filosofías principales del videojuego y su profundidad respectiva. Foxo y Moloch representan el capitalismo sin ataduras, el fanfarroneo y la opulencia, la misma experimentación utilitarista de niños sin ninguna repercusión o sentimiento de culpa. Por otro lado, las representaciones religiosas cristianas específicamente nos traen de vuelta que el cristianismo primitivo que condenaba a los ricos y su dominio despótico sobre las masas precarizadas y esclavas. Es así como Valle Verde nos quiere dejar en claro de que el protestantismo capitalista y el verdadero cristianismo, mucho antes de la existencia de la iglesia, son esencialmente incompatibles. Esta serie web argentina es una crítica profunda a la racionalidad burguesa y lo hace por medio de una representación creativa de la fe de las masas. Dejen claro que es imposible unir la ciencia bajo la lógica capitalista como lo es la experimentación de niños con las creencias del pópulo, es decir, la fe y obrar para el otro. Las contradicciones entre el capital, el acumular riquezas por el simple hecho de acumular más y más en contraposición de la fe y el sacrificio por el prójimo, dejan a relucir que si eres creyente de verdad y no un hipócrita, no puedes defender este modo de producción y al contrario, al permitir que el capitalismo crezca, se le está dando la espalda a Dios, a su hijo y todo lo que representa. En nuestra opinión, Valle Verde es un clásico al nivel de Petsco por su increíble contexto arraigado latinoamericano, sin perder una universalidad filosófica, por lo cual logra ser entendible para todo el mundo fuera del continente americano.